Muy buenos días mis hermanos Me alegra mucho de ver esas caras sonrientes Vamos a tener muchos músicos para honrar y glorificar al Señor Como decía Camila, ojalá que los papitos animen a los niños Para que se pueda estar alabando y glorificando al Señor Con esa juventud hermosa Quiero hacerles una pregunta Ustedes en algún momento de su vida han sentido envidia Yo he sentido muchas, muchas veces envidia El Señor tuvo que tratar mucho conmigo por la envidia Y vamos a ver que a través de la Biblia Desde el principio de la creación hasta Apocalipsis Ha habido envidia ¿Ustedes sabían que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por envidia? Lógicamente no fue envidia de Dios, ¿no? Sino de quién De la serpiente Imagínese, imagínese usted Adán y Eva Que vivían pero muy, muy chévere en el paraíso ¿Sí o no? Imagínese que Eva No se tenía que preocupar Por decir, ¿qué me voy a poner mañana? Porque Esa es una constante Sobre todo en las señoras pues respetando Resulta de que las señoras en su clóset Tienen 20, 30 mudas de ropa Y es muy común oír decir No tengo que ponerme ¿Sí o no? Al principio a Eva no le pasó eso ¿Cierto? Entonces vamos a ver Cómo el señor en esta mañana nos va a hablar y nos va a enseñar Y nos va a moldear Que tenemos que pensar distinto a lo que pensamos hoy Amén Vamos ahora Papito Dios En esta hora señor Exaltamos y glorificamos tu nombre señor Te damos todo honor, toda honra y toda gloria a ti señor Por lo bello, por lo precioso y maravilloso que tú eres Gracias señor Que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos Para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros señor Que tú nos vas a hablar y nos vas a enseñar en esta mañana señor Que mi mente y mi corazón tienen que cambiar señor Primeramente para honrarte y para glorificarte señor Y para poder vivir como tú quieres y como tú demandas de cada uno de nosotros señor Te damos la honra y la gloria a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Vamos a leer una muy pequeña conversación Y esa conversación cambió el mundo y su historia hasta el día de hoy Amén Vamos a ver en Génesis 3 una muy pequeña conversación En la cual vemos Vemos como Vemos como Cambia el mundo Desde sus inicios Ya se me perdió la cita Génesis 3 Génesis 3 4, 5 y 6 Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis Sino que sabe Dios Que el día que comáis De él Seráis abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo El bien y el mal Y vio la mujer Que el árbol era bueno Para comer Y que era agradable A los ojos Y el árbol codiciable Para alcanzar la sabiduría Y tomó su fruto Y comió Y dio también a su marido El cual comió Así como ella Una Pequeña Conversación Cambió el mundo Y si ustedes ven Hasta el día de hoy Estamos sufriendo las consecuencias Porque Ustedes creen que Nosotros nos podemos burlar del Señor ¿Ustedes creen que nosotros Nos podemos esconder del Señor? ¿Qué pasó en ese momento? Lo primero que pasó Fue que fueron abiertos sus ojos Y vio qué Su desnudez Y ahí Empezó Una nueva historia Para el mundo Hasta el día de hoy Por La envidia La predica de hoy Se llama La envidia mata Para Las personas Y los hermanos Que nos ven por internet Ojalá que estén bien atentos Y escuchen lo que el Señor nos dice En esta mañana La envidia mata Ustedes Vamos a Génesis 4 Los versículos 5 al 9 Génesis 4 Los versículos 5 al 9 ¿Qué pasó ahí? ¿Otra vez qué? La envidia ¿Sí o no? Y nos dice Génesis 4 5 Pero no miró con agrado a Caín Y la ofrenda suya Y se ensañó Caín En gran manera Y decayó su semblante Entonces Jehová dijo a Caín ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué has caído tu semblante? Si bien y si eres No será enaltecido Y si no hiciste bien El pecado está a la puerta Con todo esto A ti será su deseo Y tú Y tú te enseñarás en él Y dijo Caín A su hermano Abel Salgamos al campo Y aconteció que Estando ellos en el campo Caín Se levantó Contra su hermano Abel ¿Y qué? ¿Por qué lo mató? Por envidia ¿Si ve? Lo mató Y eso fue Culpa de Abel O culpa de Caín Culpa de Caín ¿Cierto? ¿Por qué? Porque resulta De que Muchas veces A nosotros Nos pasa lo mismo que Caín No tomamos en serio Las cosas del Señor Creemos nosotros Que Haciendo algo así ya Embolatadito ya Ya Embolatamos al Señor Y ya salimos del paso Y eso era lo que quería El Señor y ya ¿No? Pero El Señor Siempre está mirando ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Estamos agradando al Señor? ¿O queremos Agradarnos A nosotros mismos? Porque con todo el respeto Que ustedes se merecen Muchas veces Ni siquiera queremos Agradar al hermano A la esposa A la esposa Sino a nosotros mismos Entonces ¿Qué le pasó Al Señor Caín? Se llenó De envidia ¿Sí o no? Se llenó De envidia ¿Y por qué? Simple y sencillamente Porque Él Hizo Las cosas A la manera De Él Y nosotros Nos pasa lo mismo Siempre queremos Hacer las cosas A nuestra manera No como Manda el Señor Y como El Señor Quiere que le agrademos Otro caso Fue con Josué Con José Perdón ¿Se acuerdan de José? Al principio Tuve una vida Chévere ¿Sí o no? Sus hermanos Estaban Llenos ¿De qué? De envidia ¿Por qué? Porque su papá Lo amaba Y ustedes ¿Ustedes creen O ustedes Se han preguntado Que era culpa De José Que el papá Lo amara? No No era culpa De él ¿Cierto? Era El papá Que amaba Mucho al hijo Y ya sabemos Y ya sabemos Por qué Lo amaba Mucho Entonces ¿Qué pasó? Sus hermanos Se llenaron De envidia Y el Señor Lo prosperaba Y lo prosperaba Y lo prosperaba En gran manera ¿Sí o no? ¿Se acuerdan Hasta dónde llegó? Llegó Hasta el punto De salvar Al mundo Que se muriera De hambre El Señor Lo tenía Destinado No para eso ¿Sí? Y alguien Que quiera leer Génesis 50-20 Génesis 50-20 Lo que Dice José Después De que Pasó Toda su vida Y ya tenía Ciento Diez Años De vida Y después De todo Lo que pasó Todo lo que Lo dijo El Señor Y toda Esa vida Que él Tuvo Mire lo que Dijo ¿Quién lo Quiere leer? Bueno Yo Está bien Vosotros Pensáis Este es mal Contra mí Mas Dios Lo encaminó A bien ¿Para qué? Para hacer Lo que Vemos hoy Para mantener En vida A mucho Pueblo ¿Sí ve? Total De que Mi amada Y mi amado La envidia Es Muy Pero muy Mala Vamos A Proverbios Proverbios 14-30 Para ver Una definición En la cual Ojalá Que nosotros Reflexionemos De la manera En que Nos expresa Ahí Lo malo Que es La envidia Que es Carcoma De El Corazón Mire como Nos dice El corazón Apacible Es Vida De la Carne Mas La envidia Es Carcoma De los Huesos Mas La envidia Es Carcoma De los Huesos Y Encontré Un comentario Sobre Ese Versículo La palabra Hebrea Que se Traducía Como Carcoma Tiene Su Raíz En una Palabra Que significa Algo Que está Podrido Carcomiendo Los Huesos Denota Por lo Tanto Un Trastorno Grave De Salud Por lo Cual Los Huesos Están En Proceso De Putrefacción Si Vida Hasta Donde Llega La Envidia Entonces Mi Amado Y Mi Amado Si Ustedes Ven El Señor Nos Da Muchos Consejos Para Que Cambie Nuestra Manera De Orar Nuestra Manera De Pensar En La Biblia Está Más De Dos Cientas Veces La Palabra Envidia Está En El 90% De La Biblia Nos Comenta Sobre La Envidia Y Dice La Palabra Que Cuando Algo Se Repite Muchas Veces Es Que Muy Pero Muy Importante Porque Porque Desafortunadamente Muchas Veces Nosotros Hasta Sin Darnos Cuenta Nos Da Envidia Si O No Nos Da Envidia Nosotros Muchas Veces No Muchas Veces No Podemos Vivir Bien No Podemos Estar En Paz No Podemos Progresar No Podemos Prosperar Por La Envidia Porque Yo Estoy Mirando A La Derecha Estoy Mirando A La Izquierda Pero No Tengo Puesta La Mirada En 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 Y Yo No No Si Ustedes Han Oído Un Una Propaganda En La Televisión Que Dice La Envidia Es Mejor Despertarla Que Sentirla Si Lo Han Oído O No Lo Han Oído Creo Que De Un Perfume Y Dice Así Y Eso Venía A Mi Memoria Y Decía Es Verdad Tiene La Razón Si Por Qué Porque Desafortunadamente La Envidia No Nos Deja Vivir En Paz Es Carcoma Para Nuestros Huesos Es La Que Nos Roba La Paz Es La Que No Nos Deja Mirar Y Prosperar Y Progresar Por Qué Porque El Señor Que Es Lo Que Quiere Él Quiere Que Verdaderamente Nosotros Seamos Personas Que Podamos Extender El Reino De Dios Y Engrandecer Su Obra Vamos A Mateo 20 El Capítulo Mateo 20 El Versículo 15 Ahí Nos Vamos A Centrar Un Momentico En Ese Pasaje Que Ese Pasaje Está Lleno De Envidia Mateo Mateo 15 Mire Lo Que Nos Dice No Me Es Lícito Hacer Lo Que Quiero Con Lo Que Es Mío Y No Tienes Tu Envidia Porque Yo Soy Bueno ¿Cuántas Veces Usted Ha Escuchado Ese Comentario Aquí En Secreto Que Nadie Nos Está Oyendo Nadie Está Viendo Muchas Veces Nosotros Nos Ponemos A Mirar Y A Pensar Señor Ese No Le Obedece Ese Ni Siquiera Te Conoce Hace Unas Rumbas Tiene Tantos Carros Tientes Cantas Casas Tiene Tanto Dinero Señor Y Yo Tu Hijo Pobrecito Mire Señor Que Ya No Puedo Más Me Lleno De Envidia Me Lleno De Rencor Me Lleno De Resentimiento Pero Mi Amado Y Mi Amada Acuérdese Que Nuestra El Señor Me Dijo Después De Que Nuestra Ciudadanía En donde Está En el Ciel Total De Que No Sintamos Envidia Por El Que Prospera Por El Que Progresa Por El Que Rumbea ¿Sabe Sabe Que Tenemos Que Sentir Por Esa Persona Lástima Y Nosotros Tenemos Que Procurar Hacer Que Esa Persona Llegue A Los Pies Del Señor Y No Sentir Envidia No Yo Que Le Voy a Hablar A Ese No Yo Que Le Voy A Hablar Que Se Friegue Si O No Y El Señor Nos Manda Que A Esas Personas De Las Que Tenemos Que Ir A Hablar Esas Personas De Las Que Tenemos Que Ir A Decirle Que El Señor Jesucristo Murió En La Cruz También Por Ellos Y En Este Pasaje Es El Que Un Agricultor Llegó El Tiempo De La Cosecha ¿Se Acuerdan? Y Que Hizo Que Salía A La Plaza A Contratar Las Personas Para Que Recogieran La Para Que Recogieran La Cosecha Y Dice Desde Versículo 1 Hasta El 16 Vamos A Leer Lo De Mateo 20 Nos Dice Así Porque El Reino De Los Cielos Es Semejante A Un Hombre Padre De Familia Que Salió Por La Mañana A Encontrar Obreros Para La Viña Y Habiendo Convenido Con Los Sobrenos ¿Cuánto? Un Denario Al Día Los Envió A Su Viña Saliendo Cerca De La Hora Tercera Del Día Vio Otros Que Estaban En 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 Plaza Desocupados Y Les Dijo Y También Vos Otros A Mi Viña Y Os Daré Lo Que Es Justo Y Ellos Fueron Salió Otra Vez Cerca De La Hora Sexta Y Novena E Hizo Lo Mismo Saliendo Cerca De La Hora Undécima Ayó A Otros Que Estaban Desocupados Y Les Dijo ¿Por Que Estáis Aquí Todo El Día Desocupados Le Dijeron Porque Nadie Nos Ha Contratado Él Les Dijo Y También Vosotros A La Viña Y Recibiréis Lo Que Es Justo Cuando Llegó La Noche Ahí Es Donde Empezó Lo Bueno Cuando Llegó La Noche El Señor De La Viña Dijo A Su Mayordomo Llama A Los Obreros Y Págale El Jornal Comenzando Desde Los Postreros Hasta Los Primeros Y Al Venir Los Que Venían Y Al Venir Los Que Habían Ido Cerca De La Hora Undécima Recibieron Cada Uno Un Denario Al Venir También Los Primeros Pensaron Que Iban A Recibir Más Pero También Ellos Recibieron Cada Uno Un Denario Y Al Recibirlo Murmuraban Contra El Padre De Familia Diciendo Estos Postreros Han Trabajado Una Sola Hora Y Les Ha Hecho Iguales A Nosotros Que Hemos Soportado La Carga Y El Calor Del Día Él Respondió Dijo A Uno De Ellos Amigo No Te Hago Agravio No Conviniste Conmigo Un Denario Toma Lo Que Es Tuyo Y Vete Pero Quiero Dar A Este Postrero Como A Ti No Me Es Lícito A Hacer Lo Que Quiero Con Lo Mío O Tienes Tu Envidia Porque Soy Bueno Así Los Primeros Serán Postreros Y Los Posteros Serán Primeros Porque Muchos Son Los Llamados Pero Poco Los Escogidos Si Nosotros Lo Vemos En La Forma Natural Decimos Que El Agricultor Fue Injusto Pero Que Dijo Eso Convinimos Si o no Le estoy Pagando Lo Que Usted Trabajó No Le estoy Quitando A usted Para darle Al Otro Si o no Pero Nosotros Humanamente Siempre Vamos A mirar Que Yo Soy Mejor Que El Otro Pero Si Yo Hago Más Pero Si Yo Tengo Más Pero Mire Pero 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 Y La Actitud De Nosotros Siempre Va a Ser Esta La Envidia Mata Porque Nosotros Nosotros Prosperamos Pero Si Agradamos Y Odecemos Al Señor Aquí En nuestra Iglesia Teníamos Un hermanito Que En las Reuniones Él Decía De Que Están Hablando Para Decir Que No Y Era Un Una Persona Ya Maduro Era Un Hijo De Dios Y Desafortunadamente Él Veía Prosperar A Alguien Y Él Decía Como Lo Hubo Que Está Haciendo Yo Sé Que Aquí Hay Varios Hermanos Que Saben Quién Es Y Él Siempre Siempre Estaba En la Posición Negativa Nosotros No Lo Deíamos A Él Uy Gloria Dios Bendito Qué Bueno Que El Hermano Prosper Qué Bueno Que Están Haciendo Bien Qué Bueno Que No De Qué Están Hablando Para Decir Que No Quién Está Progresando Quién Está Saliendo Adelante Para Criticarlo Para Decirle Para Señalarlo Y Desafortunadamente Muchas Veces Nosotros Vamos Así Nuestra Carnalidad Esta Carne Como decía Pablo No Esta Carne No Me El Bien Pero Esta Carne Me Jala A Cero El Más Yo Quiero Hacer El Bien Pero Esta Carne Me Jala A Criticar A Los Demás A Sentir Envidia Por Los Demás A Sentir Rencor Celo Por Las Personas Que Están Saliendo Adelante Que Están Prosperando Que Quieren Salir Y Obecer Al Señor Por Eso Es Que El Señor Dice En El Versículo 16 Así Los Primeros Serán Postreros Y Los Posteros Primeros Porque Muchos Son Los Llamados Pero Pocos Son Los Escogidos Porque Mi Amado Y Mi Amada En El Cielo Vamos A Tener Muchas Pero Muchas Sorpresas Y Ojalá Que Ojalá Que Cuando Estemos Allá No Vayamos A Decir Uy Señor Y Porque Estoy Aquí Y Yo Mire Yo Fui Mejor Que Él Yo Hice Más Que Él Si O No Ojalá Que En El Cielo No Vayamos A Sentir Envidia Porque El Señor Dice Que Muchos Son Los Llamados Pero Pocos Son Los Escogidos Le A Pedir A Mi Hermano Miller Que Nos Lea Jot 5 2 A Josué Proverbios 23 17 Y A Camila Eclesiastes 4 4 Para Ver De Que Vuelvo Y Le Digo A Través De La Biblia En El 90 Por Centro De La Biblia Nos Comenta Sobre La Envidia Cómo Nos Dice Soy 5 2 Ay Ay Por favor No Lo Volví A Repetir Jop Imagínense El Codicioso Lo Mata La Envidia Y Y Que Nos Dice Josué Vuelve 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 Envidies No Envidies El Corazón De Los Pecados ¿Qué Querrá Decir Ahí Lo Que Estábamos Diciendo Si o No Que El Ser Humano Y no Solamente Afuera Si Sabemos Que Todos Somos Pecadores Y Todos Pecamos Entonces El Señor No Recuerda De Que Que Tenemos Que Hacer No Tenemos Que Sentir Envidia Y Mira Lo Que Dice Eclesiastes 4 4 Luego Observe Que A la Mayoría De La Gente Le Interesa Alcanzar El Éxito Porque Envidia A Sus Vecinos Pero Eso Tampoco Tiene Sentido Es Como Perseguir El Viento Si Ve Vuelve Y No Lo Le Por favor Luego Observé Que A La Mayoría De La Gente Le Interesa Éxito Porque Envidia A Sus Vecinos Pero Eso Tampoco Tiene Sentido Es Como Perseguir El Viento Si Ve Todo Lo Que Causa La Envidia La Envidia No Nos Deja Progresar La Envidia Nos Roba El Sueño Nos Roba La Paz Nos Roba Todo Absolutamente Todo Entonces El Señor En esta Mañana Nos Dice Que Nosotros Tenemos Que Siempre Es Mirar Adelante Ver La Manera En Que El Señor Quiere Que Nos Temos Mirando Al Señor Y No Mirando Al Hombre Para Que Para Que No Nos Llenemos De Envidia Para Que No Sintamos Y Pensemos Que El Señor Es Injusto Cuántas Ve Usted Ha Pensado Eso Yo Muchas Veces Pensé Señor Pero Mire Por Favor Señor Pero Cuando Sobre Todo Está Pasando Necesidades Dificultades Y Nosotros Somos Tan Pero Tan Abusivos Con El Señor Que Lo Criticamos Señor Pero Porque Yo Señor Pero Porque A mí Pero Acordémonos Y Hagamos Una Retrospectiva A ver Cómo Es Que Nos Hemos Portado ¿Qué Es Lo Que Hemos Hecho Para Vivir Lo Que Estamos Viviendo Y No Le Echemos La Culpa Al Señor O Le Echemos La Culpa A Mi Esposa O Le Echemos La Culpa A Mis Hijos O A Mi Esposa O No Es Así El Señor Que Nos Dicen Esta Mañana No Sientan Envidia Otro Hechos 7 9 Hechos 7 9 Camila Camila Porfa Como Tiene Micrófono Hechos 7 9 Estos Patriarcas Tuvieron Envidia De Su Hermano José Y Lo Vendieron Para Que Fue Esclavo En Egipto Pero Dios Estaba Con Él Si Ve Usted Sabe Que Después Los Patriarcas No Los Patriarcas Movidos Por Envidia Vendieron Vendieron A José Para Egipto Pero Dios Estaba Con Él Entonces Total De Que Mi Amado Y Mi Amada La Envidia Es Mejor Despertarla Que Sentirla ¿Por Qué? Porque Ahí Es Donde Nosotros Prosperamos O No Prosperamos Recibimos Bendición O No Recibimos Bendición Porque Se sabe Que El Señor Conoce Mi Corazón Si O No Señor Conoce Mi Vida El Señor Sabe Quién Soy Yo Y Qué Hago Muchas Veces Nosotros Somos Tan Pero Tan Que Creemos Que Al Señor Lo Vamos A Engañar Porque Déjeme Decirle Que Yo Para Hacer Algo Malo Para Hacer Un Pecado Para Cometer Un Pecado Para Hacer Algo Que Yo Sé Que Es Una Falta Me Escondo De Mi Esposa Me Escondo De Mi Hermano Me Escondo De Mi Hijo Y No Me Acuerdo Que El Señor Me Está Mirando Cómo Le Parece Y No Me Acuerdo Que El Señor Me Está Mirando Si Ve Entonces Imagínese Usted Que Nosotros Le Tenemos Más Miedo A Mi Familia Mi Esposa Que Al Señor Entonces El Señor Nos Dice No Sientan Envidia Camila La Lectora Oficial Salmo 37 1 Y 2 Salmo 37 1 2 Póngale Cuidado No No Inquietes A Causa De Los Malvados Ni Tengas Envidia De Los Que Hacen Lo Malo Pues Como La Hierba Pronto Se Desvanecen Como Las Flores De Primavera Pronto Se Marchitan Si Ve Porque Póngale Cuidado Que Nosotros Estamos Mirando A La Persona Cuando Está Prosperando Y Sentimos Envidia Pero La Envidia No Nos Deja Ver Cuando La Persona Cae Si Ve Porque Sabemos Que Todas Esas Malas Personas Que Todo El Que No Este Con El Señor Está A Contra Del Señor Y Y Y Y Día Va A Tener Que Rendirle Cuentas Al Señor Y Desafortunadamente ¿Qué 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 Va a Pasar Se Perdió Como La Hierba Se 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 Pero Yo Estuve Lleno De Envidia Lleno De Resentimiento Lleno De Rencor Y Ahí Es Donde Me Están Robando La Paz Ahora Vamos A Ver En Qué Categoría En La Biblia Está La Palabra Envidia En Qué Clase De Personas Y En Qué Clase De Gente Está Categorizada La Envidia Javi Por Favor Vamos A Ver Cómo Está Seleccionada Y Clasificada Las Personas Que Sienten Envidia Porque Ojalá Que En Esta Mañana Usted Reflexione Lógicamente Yo No Vengo A Criticar A Nadie Si No Es Lo Que El Señor Nos Dice En Esta Mañana Porque Déjeme Decirle Que El Primer Ministrado Fui Yo Pero Decía Que Lo Que Del Hombre Sale Eso Contamina Al Hombre Siguiente Versículo No 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 Es Versículo Del Versículo Por eso Le puse Ahí Marcos Marcos Del 20 Al 23 Marcos Primero 21 Porque De Dentro Del Corazón Del Hombre Sale Los Malos Pensamientos Los Adulterios Las Fornicaciones Los Homicidios Los Hurtos Las Avaricias Las Maldades El Engaño La Lascivia La Envidia La Malicia La Soberbia La Insensatez Todas Estas Maldades De Dentro Salen Y Contaminan Al Hombre Si ve En qué Grupo Está La Envidia Como Está Clasificada La Envidia En La Biblia Si ve Que dice Cualquier Cantidad De Cosas Que Hacen Todas Esas Malas Personas Y Entre Todos Esos Está La Envidia ¿Por qué? Porque Desafortunadamente La Envidia Es La Que Nunca 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 Nos va A dejar Prosperar Sino Que Vamos De Mal En Peor Ahora Romanos 1 28 Y Como Ellos No Aprobaron Tener En Cuenta A Dios Dios Los Entregó A Una Mente Reprobada Para Hacer Cosas Que No Convienen Estando Atestado De Toda Injusticia Fornicación Perversidad Avaricia Maldad Llenos De Envidia Llenos De Envidia Homicidios Contiendas Engaños Malignidades Murmuradores Detractores Aborrecedores Aborrecedores De Dios Injuriosos Soberbios Altivos Inventores De Maldad Desobedientes A Los Padres Necios Desleales Sin Afecto Natural Implacables Sin Misericordia Como Le Parece Todas Las Consecuencias De La Envidia Si Ve Todas Las Consecuencias Todo Lo Que Pasa Cuando Nosotros Sentimos Envidia Entonces El Señor Que Nos Está Recordando En Esta Mañana Que Ojalá Que Nosotros Recapacitemos Y Reconozcamos Que Estamos En El Lugar Equivocado Que La Envidia Viene Mata Y Roba Y Nosotros No Nos Damos Cuenta En La Siguiente Cita Póngale Cuidado Si Alguno Enseña Otro Cosa Y No Se Conforma A Las Sanas Palabras De Nuestro Señor Jesucristo A La Doctrina Que No Es Conforme A La Que Es Conforme A La Piedad Está Envanecido Está Envanecido Y Nada Sabe Y Delira Acerca De Cuestiones Y Contiendas De Palabras De Las Cuales Nacen ¿Qué? Envidias Pleitos Blasfemas Malas Sospechas Están Envanecidos Nada Sabe Y De Nada Sabe Y Del Del Ira Y Del Ira Acerca De Cuestiones Y Contiendas De Palabras De Las Cuales Nacen Envidias Pleitos Blasfemas Malas Sospechas Entonces Ahí Está Si La Envidia Envidia Biblia Entonces El Señor En Esta Mañana Nos Está Diciendo Que Ojalá Nosotros No Estemos En Esos En Esa Tonalidad En Esa Manera De Sentir Envidia Mi Amado Y Amada Usted Mire a la Derecha No Mire a la Izquierda No Ponga La Mirada En El Señor Mire al Señor Porque El Señor En Esta Mañana Lo Que Nos Quiere Es Hacer Entender Todo Lo Que Pasa Cuando Nosotros Sentimos Envidia Y La Última De Las Envidias Javi Y Manifiestas Son Las Obras De Que De La Carne Que Son Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicería Enemistades Pleitos Ceros Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Cosas Semejantes A Esta Acerca De Las Cuales Os Amonesto Como Ya Os Lo He Dicho Antes Que Los Que Practican Tales Cosas No Que No Heredarán El Reino De Los Cielos Porque Le dije a Javi Que no Pusiera Para que De pronto No El hermanito Está Leyendo Mal Eso No Dice La Biblia Eso Es Pura Carreta Eso No 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 Así Pero Mi Amado Y Amada Si Ve Tan Pero Tan Grave Que Es Sentir Envidia Ahí Tiene Para Que Usted Reflexione Que El Señor Quiere Que Nosotros No Sintamos Envidia Porque Mire Cómo Es Clasificada La Envidia Con Idolatría Con Borracheras Con Adulterio Con Asesinato Con Orgías Con Todo Lo Que Dice Estos Estas Cuatro Porciones De La Biblia Pero Déjeme Decirle Mi Amado Y Mi Amada Como Siempre El Señor Nos Da La Solución Ustedes Creen Que El Señor Nos Da La Solución A La Envidia Ahora Si Javier El El Último El Último Versículo Ahí Tiene Vea El Amor Es Sufrido Es Benigno El Amor No Tiene Que El Amor No Es Jactancioso Y No Se Embanece Entonces Mire El Amor No El Amor Es Sufrido Es Benigno El Amor No Tiene Envidia El Amor No Es Cantacioso No Se Embanece Entonces Mi Amado Y Mi Amada Cada Uno De Ustedes Usted Sabe Su Vida Sabe Cómo Está Sabe Cómo Piensa Sabe Si Siente Si Tiene Envidia O No Tiene El Señor En Esta Mañana Nos Manda A Reflexionar De Que Nosotros Tenemos Que Cambiar Tenemos Que Cambiar Porque Hoy En Esta Mañana De Pronto Usted No Se Había Dado Cuenta O No Había Entendido O No Había Comprendido Que Era La Envidia O No Había Entendido Que Era La Envidia Si Entonces En Esta Mañana El Señor Nos Ha Abierto A Mi Personalmente Fui El Primer Ministrada El Señor Me Que No Tenemos Que Sentir Ni Tener Envidia Por Nada Ni Por Nadie ¿Por Que? Porque El Señor Lo Que Quiere Es Que Usted Y Yo Vivamos Verdaderamente Como El Señor Nos Ha Mandado A Vivir Una Vida Para Para A A Agradar Al Señor No Para Sentir Envidia ¿Cómo Agradamos Al Señor? Obedeciéndole Haciéndole Caso ¿Y qué Es lo que Más Señor Quiere Y qué Es lo Que El Señor Más Reclama De Nosotros Que Demos Amor Que Demostremos Amor Que Verdaderamente Demostremos Que El Señor Si Nos Cambió Nos Transformó Nos Regeneró Y Hoy Somos Nuevas Criaturas Nuevas Criaturas Para Honrar Y Glorificar Al Señor Amén Nosotros Tenemos Un Evento Muy Pero Muy Importante El 16 De Diciembre Y Ahí Vamos A Poder Demostrar Que El Señor Nos Ha Cambiado ¿Ustedes Sabe Que ¿Cuál Es Ese Evento? El Señor Que Es Tan Bello Tan Precioso Tan Hermoso Que Les Va A Regalo A Todos Los Niños De Fafé Y A Los Niños De La Iglesia Pero Mi Amado Y Mi Amada No Es Cualquier Regalo Es Un Muy Muy Buen Regalo Si Usted No Puede Venir A Colaborar El 16 Vamos A Necesitar Mucha Gente Porque Van Venir Los Papitos De Los Niños Van A Venir Los Papitos De Los Niños Y Que Tenemos Que Hacer Aprovechar Ese Tiempo Para Que Para Mostrarles Que El Señor Jesucristo También Murió Por Ellos Total De Que Vamos A Tener Un Tiempo En En Cual Tenemos Que Aprovecharlo Porque Déjeme Decirle Una Cosa Que Lo Hace Llorar A Uno Cuando Nosotros Empezamos Fafén Muchas Personas De Aquí Criticaron A Fafén Muchas Personas Pero Vea El Señor Tan Bello Y Tan Precioso El Viernes Pasado Fue La Clausura Tuvimos 103 Niños ¿Quiere Que Les Cuente Un Secreto? Hay Regalo Para 170 Niños Y Hermano Y Hermana No Sienta Envidio Sienta Gozo Y Alegría Por Toda La Obra Que El Señor Está Haciendo Aquí Venga Y Colabore Necesitamos Ese Tiempo Una Hora Hora Y Media Que Podamos Hacer Predicarle A Las Personas Decirle Que Cristo Les Ama Yo Los Animo Y Los Exhorto En El Nombre Del Señor Que Nos Colaboren Ese Día Para Evangelizar A Los Papitos De Los Niños Son Personas Difíciles Son Personas Que Vida Llevan Llevan Vidas Terribles Pero El 16 El Señor Nos Va Una Gran Oportunidad Total De Que Mi Amado Y Amada En vez De Sentir Envidia Venga Venga Gócese Con Nosotros Y Evangelicemos A Esas Personas Amén Aprovechemos Ese Tiempo Vamos A Poner El Pie Papito Dios En Esta Hora Señor Exaltamos Y Glorificamos Tu Nombre Señor Te Damos La Honra Y La Gloria A Ti Señor Porque Tú Eres Santo 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 Y La Gloria Es Para Ti Señor Muchas Gracias Señor Porque Tú Señor Nos Has Dicho En Esta Mañana Señor Nos Has Recordado Nos Has Exhortado Señor Que Tú Quieres Señor Que Verdaderamente Cambiemos Nuestra Manera De Pensar Nuestra Manera De Obrar Señor Que Verdaderamente Pongamos La Mirada En Ti Señor Porque Si Miramos A La Derecha Vamos A Sentir Envidia Si Miramos A La Izquierda Vamos A Sentir Envidia Por Eso Es Que Tenemos Que Tener La Mirada Puesta En Ti Señor Ayúdanos Padre Celestial Fortalécenos Señor Que Este Cuerpo De Carne Señor No Nos Lleve Al Pecado No Nos Lleve La Envidia Sino Que Nos Lleve A Honrarte A Exaltarte Y A Glorificarte Extendiendo Tu Reino Y Engrandeciendo Tu Obra Señor Yo Sigo Bendiciendo Ese 16 De Diciembre Señor Sigo Bendiciendo Ese Tiempo Señor Donde Estoy Totalmente Seguro Que Va A Fiesta Y Gozo En El Cielo Por Muchos Que Se Van A Arrepentir Señor Por La Palabra Que Les Vamos A Predicar Señor Por La Palabra Señor Que Les Vamos A Mostrar De Ese Cristo Vivo Permite Señor Que Siga Prosperando Este Tiempo Señor Y Que Fafen Señor Siga Para Honrarte Saltarte Y Glorificarte Por Todos Estos Niños Señor Que Van A Ser Grandes Predicadores Que Van A Ser Grandes Hijos Tuyos Van A Ser Grandes Personas Señor Que Van A Predicar El Evangelio Fuera De Estas Cuatro Paredes Señor Oh Padre Bendito Y Rey De La Gloria Te Alabamos Te Exaltamos Y Glorificamos Señor Porque La Victoria Es Para Ti La Victoria Es Para Ti En El Nombre De Cristo Jesús Amén